La Escuela Normal Superior Cristo Rey se encuentra en su tercera fase, pongámonos a leer, que hace parte del proyecto Bibliotecando Ando, iniciativa que promueve actividades literarias y culturales en los jóvenes. Este proyecto de Bibliotecando, ese proyecto lo que busca es movilizar a la biblioteca escolar en el proceso de la lectura y de todo lo que tenga que ver con la cultura. La institución desde hace más de cinco años busca transformar nuevos espacios educativos para que los estudiantes quieran fortalecer su proceso de escritura. La iniciativa fue focalizada por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación para desarrollarse este proyecto. Para los primeros años darle un impulso fuerte a la lectura y a partir del sexto año a la escritura. Hemos estado un poquitico alargando este proceso y estamos todavía en el proceso de motivación a la lectura. Es supremamente importante para la Secretaría de Educación porque la punta uno de los pilares que venimos desarrollando y es fomentar la lectura y la escritura en nuestros niños. Dados los resultados que tenemos en las pruebas, a ver, encontramos necesario fortalecer estos espacios porque sin duda alguna lo que estamos fallando más es la lectura crítica. Con esto se beneficiarán otras instituciones como Ciudadela Educativa Real de Mares y Normal Superior Cristo Rey para fortalecer su proceso de escritura, pongámonos a leer. Es importante recalcar el apoyo, pero además de la institución educativa y el interés que han presentado las docentes en no dejar parar este proceso y seguir y continuar y persistir.